Dos hombres y dos niños que viajaban a bordo de una camioneta escaparon de morir al ser impactados por un furgón que, según testigos, iba invadiendo carril a gran velocidad. Eso ocurrió en el kilómetro 23 de la carretera Vieja a León. Yeltsin Espinosa nos informa. Estoy agradecido con Dios, fueron las palabras del conductor de esa camioneta y sus acompañantes, quienes se vieron involucrados en un accidente de tránsito la tarde de este jueves en el kilómetro 23 de la carretera Vieja a León. Viajando hacia la finca, a Villacarles. Entonces, venía dando una caravana y adelante, primera y el segundo y el tercero, y el cuarto y atrás. Ya, entonces, respetando a la fila de los vehículos. Entonces, viene un camión, ¿verdad? Y perdió al borde al lado de la izquierda. Si no hubiera sido de frente, ya hubiera sido fatal. ¿Más del golpe visible que usted tiene en el rostro? ¿Qué más se presenta? Al momento estaba inconsciente. Estaba bien pesado, yo no podía salir. Sí. Y el volante que estaba bien pegado en el pecho. Cuando viene el barrio, ya que le bajamos las ruedas. Y entonces ya vino luchando y luchando y yo creía que le iba a voltear ahí, pero ahí venimos y vine a traer ahí y nada más. No esperaba ir la muerte, nada más. Los cabalitos que venían ahí atrás, pues, que no... A los niños no les pasó nada, igual que a usted, solo el señor conductor que recibió... Contraria a la versión de los afectados, el conductor del furgón manifestó que los de la camioneta se desplazaban a exceso de velocidad. Arruinándome el bumper, la coraza, la llanta, explotándome la llanta, arruinándome el ring, arruinando todo el pescante. De dicha no se metió abajo del chasis, hermano, porque si se ha metido, Dios sabe cómo tuviera esto. Entonces, él logró apegar en el... El segundo impacto que dio fue en la llanta trasera del chasis, en el eje delantero izquierdo. ¿Ves? Él dice que Boeing va a este carril, ¿esto es verdad? No, ahí, mira, aquí démoslo de cuenta, hermano. Los hechos dicen la verdad. Allá está el área donde él pega y me explota mi llanta. Ustedes pueden verificar en el área. Hasta el lugar del suceso se presentó un equipo de la policía de tránsito, quienes indagaban a fondo sobre lo acontecido para delimitar responsabilidades. Con imágenes de Jorge Urros, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. 6 con 36 minutos en la mañana. Seguramente en este accidente, pues, fue importante reconocer que quedó en buena condición de salud el conductor. Nos hubiera gustado ver un poco más amplio cómo quedaron los vehículos para saber el nivel de peligrosidad de esa pista. Importante manejar a una velocidad adecuada. Puede dar a veces problemas un vehículo, pero también los vientos, las condiciones de la pista. Cuando una carretera está en buena condición, a veces los conductores excedemos el límite de velocidad. Así es. Es responsabilidad, como ya hemos dicho, compartida de tanto el que va como el que viene. A veces el accidente es provocado y no se sabe, ¿verdad? Aunque usted venga en su carril, hay alguna persona que viene e invade el otro carril. Así que hay que tener mucha precaución a la hora de manejar, a la hora de aventajar y a la hora de cruzar, sobre todo, una carretera abierta. A veces, como bien decís Mario Medrano, se abusa de la velocidad. Independientemente de que no venga un vehículo, por favor, evitemos, porque cuando se quiere frenar es que pasan los accidentes. Vamos a irnos a una breve pausa comercial y enseguida regresamos, pero está preparada. Ese viernes 13 de marzo continuamos con más noticias. Aparentes motivos pasionales podrían estar de por medio en el doble asesinato registrado en Ciudad Sandino el pasado 17 de febrero. Según familiares de una de las víctimas, el muchacho homicida era enamorado de su padrastro y sentía celos de su propia madre. Vamos a ver el reporte que nos preparó María Esther Ordóñez. A juicio, oral y público fue remitido Yaderi Saad Canales, acusado de haber asesinado a su madre y su padrastro el pasado 17 de febrero en Nueva Vida, Ciudad Sandino. El robo de una plancha para el cabello fue lo que desencadenó la fatal discusión. Aunque familiares aseguran que al parecer el móvil fue pasional, porque el detenido estaba enamorado del padrastro y sentía celos de la madre. La última discusión fue porque él se trajo una plancha de la mamá y de ahí vino toda la discordia. Hay testigos que dicen, yo no sé si era verdad, dicen que él era homosexual y que él estaba enamorado de mi hermano, pero no sé si es verdad. Porque dicen que cuando mi hermano salía, él se encerraba con lo que iba, con los mismos homosexuales, que en esa cuadra donde ellos vivían habían bastante homosexuales. Y ellos se encerraban con él. Él trabajaba en un call center, pero lo despidieron por robar. Lo corrieron por robar. Y él llegó diciendo a la mamá de que no dijo eso, sino que dijo que el tío lo explotaba, que le quitaba toda la mayoría del dinero que ganaban. Luego de la presentación de un sinnúmero de pruebas con los que cuenta la fiscalía, la juez Karen López del Distrito Penal de Audiencia en Ciudad Sandino, dio lugar al juicio y mantiene la medida cautelar de prisión preventiva en el Sistema Penitenciario Nacional La Modelo en Tipitapa. Admítanse las pruebas presentadas por el Ministerio Público, se va a proceder a citar a cada uno de los testigos propuestos. Asimismo, se va a girar oficio a la Oficina de Evidencia de Auxilio Judicial para que presenten las piezas de convicción que han sido presentadas en este intercambio de información y pruebas para el debate. Por lo tanto, se mantiene la prisión preventiva en contra del acusado, la que se hará efectiva en el Sistema Penitenciario de Tipitapa. El acusado también fue remitido al Instituto de Medicina Legal para una valoración psiquiátrica a solicitud de su abogado. El juicio está programado para el próximo 28 de marzo a las 10 y 30 de la mañana, con imágenes de Ángel Ruiz, María Esther Ordóñez, Acción 10. Y una ancianita de 85 años asegura ante nuestras cámaras que el hombre que presentó a la policía es el verdadero furia y toro. Aunque pobladores de Carazo recuperan la calma paso a paso, las víctimas también de este sujeto aún tienen pesadillas. Jairo Castillo conversó con ellos y esto es lo que nos cuenta. Aunque el asesino en serie, Erlio José Arquín, ya fue capturado por la Policía Nacional, para sus víctimas en su mente está presente. Y será algo difícil de borrar esa imagen que representaba al mismo Satanás. El joven José García Ríos, de 23 años, todos los días tiene pesadillas, cuando furia y toro le realizó varios disparos. Uno de ellos impactó en su pierna izquierda, cuando lo sorprendió robando plátanos en la finca que cuidaba en Carazo. Pero gracias a Dios, verdad que no, no hizo lo que él quería, porque lo que quería era matar, hizo lo que quería, pero no lo pudo lograr. Pero gracias a Dios. Sí, gracias a Dios porque... Para muchos aún se muestran escépticos de que el hombre que capturó la policía sea el temible furia y toro. Sin embargo, encontramos en esta humilde vivienda, ubicada en la comarca Soledad, en las cruces Carazos, a Mercedes Abigail Cortés, de 83 años, progenitora del criminal. Ella confirma que él es su hijo, el mismo que sufrió maltrato físico desde su infancia por su padrastro. Mucha gente cree que no es Erlio el que capturó a la policía. Usted como madre... Mi hijo es, mi hijo es, porque yo lo estoy viendo en noticias. Cuéntame, ¿cómo se sintió durante...? Yo me siento mal, ¿sabe por qué? Porque yo camino pidiendo la comida, porque cuando él era libre, así como ustedes, él me daba de comer. Él me daba de comer, pero tampoco nunca robó, ni nunca le hizo males a nadie. Como madre, pongo mi cabeza allí y me entiego a Dios. ¿Y ahora usted como madre va a llegarlo a visitar a alguien? No, 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 ¿por qué no? Él dice que yo no soy su madre. Lo siento, mucho dolor, pero no voy a ir, porque puede restar conmigo y yo como cristiana no estoy por restarle a nadie. ¿Usted perdona a su hijo? Claro que lo perdono, ahí donde está, porque él dice que yo no soy su madre. Lo perdono yo y el Señor Jesús. Previo a su captura, furia y toro, fue visto por el cementerio El Rosario. Su aspecto físico no era el mismo que en la fotografía que se circuló, por eso pasó por desapercibido. Algunas personas hasta le dieron de beber agua. Pero particularmente como los aspectos que tenía a la foto, a la como salió ahorita actualmente, no era como yo imaginé hasta después que salió. Me di cuenta que era él porque era todo andrajoso, sucio y muy diferente, de un aspecto más recio y más encorvado, pues no creí que era él. ¿Tú lo mirabas que salía aquí del cementerio? Prácticamente solo se oían en las noches los perros, la tir y cosas así, pero nunca imaginamos que era él. Hasta ayer que salió una noticia que era él. El hombre que pasó a ser el más buscado por las autoridades policiales, supuestamente cargaba la piedra de ara, al igual practicaba rituales satánicos, realizaba la oración del duende rojo para no dejar rastro después de cometer sus crímenes. Ojos tengan y no me miren, manos tengan y no me toquen, pies tengan y no me alcancen, armas tengan y no den fuego. Cobardes difamadores, aquí estoy y voy con el duende, que el valor se les desmaye y los pelos se les ericen, que todos sean llenos de terror y miedo. Como parte del pacto con el demonio, furia y toro, dormía en bóvedas y tumbas de los cementerios. Vino la policía a hacer presencia con las tropas especiales, buscándolo porque se rumoraba de que esa noche anterior estaba aquí. Y efectivamente vino la policía y encontró una ropa de dormir, una sábana, allí tirada. Y los pobladores del municipio también comentaban que en las noches anduvo en un barrio aledaño. Poco a poco, los caraseños recuperan la tranquilidad. Furia y toro ahora permanece detenido en el sistema penitenciario La Modelo en Tipitapa, por los delitos de asesinato, violación, abigeato. En los próximos días, se realizará una nueva acusación contra este hombre, por los delitos de lesiones gravísimas e intentos de homicidio. Con el apoyo periodístico de Elba Molina e imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. 6.49 minutos en la mañana. Los conductores de transporte colectivo serán noticia todos los días. Eso mientras continúen haciendo caso omiso de las leyes de tránsito, como sucedió la tarde de ayer en el sector de Ciudad Jardín. Claudia Rivas nos dice por qué. Otro caso que involucra al chofer de un bus. Esta vez solo fue el susto que se llevó don José Antonio Méndez y su esposa, quien asegura que la unidad de la ruta 165 conducida por Rubal Bautista le dio un toquecito en la parte trasera de su vehículo, mientras él se detuvo en el sector del BDF en Ciudad Jardín. Yo ya estoy estacionado, él hace un giro de viaje abierto, ya, hace un giro de viaje abierto, y él es donde impacta y pasa pegando en la parte trasera de la camioneta, cosa que él tiene que medir la distancia que tiene que salir el bus. ¿No se ve mucho el cambio de los buseros ni con la capacitación de la policía? Pues yo creo que no, porque es igual, ellos se avientan, ellos vulgarian a la gente y todo, y por eso les pasan cuestiones, porque son choferes novatos, no son choferes. Y la policía eso debería hacer, y los transportistas también, los jefes de buses, de unidades, eso debería hacer meter gente responsable. Para no afectar el tráfico, la policía orientó el retiro de los vehículos del lugar. Bautista contradice la versión del conductor de la camioneta. Ellos me dieron a mí, no yo no le dieron. ¿Ellos le dieron a usted? Sí, porque se echó para atrás, y después se echó para adelante. A priori que dio el percance. Pues si usted fue allá, se la toma, a usted mira que es un chollón, así, no es de impacto. ¿En algún momento usted se quiso ir del lugar? No, en ningún momento, porque ahí está una calle principal que está ahí cruzada. ¿Cómo lo podemos ir de ahí? ¿Conductores de los buses no andan con más cuidado después de ese gran accidente que se dio ahí en esta semana? No, pero es el caso que, ¿me está acusando o qué? ¿Cómo es eso? No, le estoy preguntando que si ahora no andan con más cuidado, pues. Con más cuidado sí, pues si usted sabe que si lo agarrado ahí, en la parte de atrás de golpe, esa camioneta para los pies, se da volantín, porque ese bus es un bus pesado, para la parte de esa camioneta, si lo agarras así, desde el impacto, le das volantín y lo metes ahí donde venden inspecciones de donas. La nueva jefa de tránsito nacional, comisionada general Vilma Reyes, anunció mano dura con buseros y taxistas. Prácticamente ha retirado una licencia por día desde que asumió el cargo. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. La Policía Nacional en Blufi sincauta municiones, cargadores y fusiles ACA que eran transportados en un taxi. Un hombre que viajaba como pasajero quedó detenido bajo investigación. Como parte de la misión constitucional en la protección a los recursos naturales, la Fuerza Naval en el Caribe Sur realizó el decomiso de 1.740 pies de madera sopilote y de palo de agua que eran transportados en dos botes desde Caño Taleno en la comunidad de San Sebastián y que pretendían introducir esta madera hasta la ciudad de Blufil, aún se desconoce si la finalidad era su comercialización. Se detuvieron dos embarcaciones tipo cayuco cargadas de madera, del tipo sopilote. Entonces los dueños propietarios de las embarcaciones y de la madera no tenían documentación, supuestamente la tenían en sus casas. Entonces se les liberó que la fueran a traer para presentarla. Ninguno de ellos ha presentado la documentación. Las embarcaciones quedaron retenidas para que demostraran la documentación y la madera también. La madera ya, de hecho, al no presentarla, de hecho cayeron en una actividad ilegal. El transportar madera sin autorización e inclusive decomiso del medio que transporta, ¿verdad? Pero eso lo determina INAFOR, Marena, las autoridades competentes. Los dueños de estas embarcaciones afirman que esta madera iba a ser ocupada para la construcción de dos viviendas y piden a las autoridades competentes que se les devuelvan sus medios acuáticos. La cantidad de madera que venían por los dos cayuquitos, estamos hablando de 1.740, ¿tiene? La policía nacional en Bluefield detuvo al taxista Ariel Ernesto Medina Aguilera, quien se trasladaba en un automóvil Ato, socio I-136, que en su interior cargaba con un AK-47, dos magazine, además de 323 tiros de AK. Luego de las investigaciones realizadas por los agentes policiales, este joven fue dejado en libertad. Sin embargo, el pasajero José Manuel Arana, de 33 años, permanece detenido y se presume que es el dueño de estas armas. Los medios de comunicación estamos a la espera de la versión oficial por parte de la Policía Nacional. Yo mamá llevaba unas cosas ahí, mamá, yo era un pasajero y nomás no sé qué llevaba. Cuando mi patrulla me interceptó y fallaron eso. Desde la ciudad de Bluefield, Miguel Ibsandoval, Acción 10. En el ámbito nacional continúa el reordenamiento de los vendedores de caretías del mercado Roberto Huembes y es que no todos están de acuerdo en ser ubicados en un punto fijo. Claudia Rivas nos informa. Como parte del reordenamiento en el sector de la terminal de buses del mercado Roberto Huembes, la mañana de este jueves se le ofreció un espacio a los vendedores de carretilla que se oponen a ofrecer sus productos de forma ambulante. Cuatro de seis aceptaron el lugar. Me quitaron porque estorbábamos, dicen la pasada de los buses. Y ahora, pues ya me reubicaron, ya me dieron gracias a Dios, ¿verdad? Y estoy agradecida, ¿verdad? Porque han dado respuesta. Hay algunos compañeros de trabajo que no quieren, no quieren ser reubicados. Ellos quieren en el lugar que ellos quieren, pero tenemos que conformarnos con lo que nos den. ¿Dónde estás ahora ubicada? Estoy al lado de abajo. Sí. ¿También es un buen lugar para la venta? Sí. Yo pienso de que Dios es el que envía a los compradores. Sí, la verdad que si nos reubicaron, pues estamos contentos, la verdad. ¿Cuántos de sus compañeros hasta el momento le han dado respuesta o han aceptado los lugares? Cuatro. Dirigentes del mercado expusieron que no hay más alternativa para quienes rechacen los lugares que se les ofrecen, ya que se despejará el espacio para la circulación de los buses y otros vehículos, a fin de evitar accidentes. Nadie anda sacando a nadie. Lo que andamos es reordenando, porque han habido muchos accidentes, lo que es en los bulevares. Entonces, aquí, detrás de mí, se están colocando a dos compañeras, venden, hacen. O sea, estamos tratando de que alcance para que todos comenzamos. Pero las compañeras no quieren, más no podemos. ¿Qué va a suceder con ellas que no quieren reubicarse aquí? Ahí, amor, ya es algo que nosotros, aquí está el espacio, la parte de atrás, son dos carretillas las que van a estar colocadas, nada más porque eso es lo que ellas venden, hacen, ahí está el espacio. Las compañeras dicen que no van a vender, todo comienzo es duro, dígamelo a mí, pregúntenselo a todos los alrededores. Cuando uno viene a este mercado, uno sufre, pero después vienen las bendiciones, porque el que persevera, alcanza. ¿Qué pasa con el señor que tiene discapacidad visual? Bueno, a ese compañero se ubicó y él dijo que no le servía el espacio. ¿Qué va a suceder entonces con él? No, ya nosotros no podemos hacer nada, ellos quedarían siempre vendiendo ambulantes. Intentamos conocer la versión de quienes se niegan a ser reubicados, pero no fue posible. Como parte del reordenamiento en el Wembes, este fin de semana está programado el plan calache o de limpieza. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. Vamos a continuar con otras informaciones. El reconocido músico, pintor y escultor Víctor Manuel Leiva Ramírez, mejor conocido como Mancha de Leiva, murió este miércoles en su hogar por aparentes complicaciones luego de recibir una tremenda golpiza. Acción 10 como sistema informativo y su jefe de prensa, Mauricio Madrigal, siempre apoyamos las manifestaciones artísticas de este ser humano. Forenses del Instituto de Medicina Legal precisarán la causa última de las circunstancias de la muerte del músico, pintor y escultor Víctor Manuel Leiva Ramírez, de 38 años de edad, quien falleció en su casa en Monseñor Lescano, tras recibir una brutal agresión por parte de delincuentes en una calle cercana al cementerio general. Eso fue la semana pasada, pues, de que a él lo agredieron, incluso, este, va sin piezas dentales, en parte de abajo, ¿verdad?, de la boca, morados en la cara, en los ojos, en todo el cuerpo, pues. Realmente fue algo brusco, pues, la forma en que a él lo golpearon. Y, pues, igualmente, pues, se presume que fue un infarto fulminante. ¿A qué hora falleció? A las 5 y 50, tengo entendido, porque yo me di cuenta a las 7 y media, que me llamó la hermana, pues, de que había fallecido y yo, pues, me vine acá a la casa. Entonces, cuando uno llega a un hospital público, los hospitales, no te ayudan. Simplemente murió, andate a medicina legal. Y para mí eso no era adecuado, realmente, porque todos somos seres humanos, y medicina legal ya sería lo más último. Tengo entendido que a él lo golpearon. Él, pues, era alcohólico, se puede decir, tomaba, pero a él lo golpearon, lo golpearon bruscamente, su cara, su cuerpo. Manuel Leiva, un tío nuestro, andaba viendo eso con la policía para ver quiénes fueron los que lo agredieron. Ah, por eso fue a medicina legal y vamos a ver el veredicto a las 7 de la mañana, qué es lo que pasó, porque él ya estaba a las 5 de la tarde y ya estaba muerto acá. Buscamos información en el segundo distrito policial, donde se supone hay un detenido, pero nadie nos atendió. Víctor Manuel Leiva Es hijo de uno de los cantautores más importantes de nuestro país. Durante su trayectoria realizó varias grabaciones de su autoría y del repertorio musical de su padre. Presentó al menos 30 exposiciones de pintura personales y colectivas y recibió galardones nacionales. Acción 10 como sistema informativo siempre apoyó su arte. Fue un muchacho que se preocupó muchísimo por revivir y mantener toda la creación artística de su padre. Aunque él le dio un matiz como rockero, como de rock, hizo esa combinación de música y yo creo que fue para involucrar a la juventud y que la juventud volviera a cantar los temas, a bailarlos y a vivir los temas que su padre hizo. Que es Víctor M. Leiva, pues un compositor de mucha trayectoria, de una gran cantidad de éxitos que se volvieron nacionales, de fama nacional e internacional, pero lo que destaco en él es que personalmente él insistía y decía yo quiero divulgar el arte, yo quiero hacer esto y siempre nos tomó en cuenta porque decía que Acción 10, el Canal 10, era el principal medio de comunicación. Me dice, Mauricio, no te molestes, me dice, yo visito todos los medios, pero para mí el principal es Canal 10. Los restos de Víctor M. Leiva se velarán en su casa de habitación del antiguo restaurante Edilil, una cuadra y media al lago en Monseñor Lescano y su entierro se realizará este viernes en el Cementerio General de Managua. Con cámara de Jorge Urroz, les informó Mario Madrano. Bueno, quien pase es cáncer, recordemos pues que él es hijo de un cantautor nicaragüense, un compositor nicaragüense prácticamente, de que muchos hemos leído un poco sobre él, Víctor M. Leiva, uno de los compositores de la canción Miriam, que también popularizó en su momento don Luis Méndez. Y en este momento pues nosotros nos solidarizamos, le damos un fuerte abrazo a la familia, que Diosito pues llene sus corazones en este momento de dolor y de tristeza. Hay que darle un adiós, pero también esperemos que Dios lo reciba también en su santo reino y estará cantando junto a su padre, a los ángeles del cielo, uniéndose a la Corte Celestial. Vamos a cambiar de informaciones ya que un hombre discapacitado que se habría extraviado en el vecino país de El Salvador, logró reencontrarse con sus familiares gracias a personas generosas en el municipio de Corinto. Katia Reyes nos brinda detalles de la historia de Tito. Veamos el reporte. A este joven le conocen como Tito. Llegó al municipio de Corinto, departamento de Chinandega, hace un mes. Nadie sabe cómo ni con quién. Si notaron que era un joven con dificultades para comunicarse, que se estableció en la cancha multiuso del reparto San Luis. Así lo aseguró Teresa Palma, quien lo protegió. Han habido manos generosas que le han dado la mano a él, a dejarle comidita, ropita. Pues aquí le doy dormidita aquí en el cafetín. José Tito Castro Lazo, de San Salvador. José Tito Castro Lazo dice su nombre completo. Se le nota tranquilo y tiene motivos. Se encontró con gente buena que le dio ropa y alimento. Hasta que un día, digitaron su nombre en internet y allí estaba. Un portal anunciaba la desaparición del joven salvadoreño desde el mes de agosto del 2016. Ay, pues gracias a Dios, figúrese que viendo ahorita, tienen tiempo de andarlo buscando. Y para mí ha sido una gran alegría que yo no quisiera que él lleve este calvario. Mi papi me anda buscando que está ahí, yo estando por aquí. Pobladores corintenios se comunicaron al Cantón Candelaria de Sociedad con la afligida familia. E informaron que su amado Tito se encontraba en Nicaragua sano y salvo. Así fue posible el reencuentro con su padre José Castro. Regamos papeletas por todo lo que era el departamento de San Miguel, Moratán, que allá es originario él también. ¿Nunca se imaginaron que lo vinieran a encontrar hasta aquí en Nicaragua? Pues sí, nunca. De mi vida pensé que aquí estaba bien. Me siento contento con los medios de comunicación que tienen ustedes y me siento muy complacido. Voy a llamar, a hablar. Pero Pati ya está el mío. Desde el año pasado Tito brindaba pistas de a dónde pertenecía, pero solo la hospitalidad del pueblo nicaragüense y el gran corazón de Teresa Palma hicieron posible su regreso a casa después de un largo viaje. Para Acción 10, Katia Reyes. Antes de saber bastante de los deportes, vamos a iniciar un segmento de todos los viernes muy gustado por ustedes. Tu sexualidad y está con nosotros ya nuestra especialista, el doctor José Antonio Delgado. Vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. Cómo debe ser, ¿verdad? Lo idóneo de la higiene durante, antes y después de la relación sexual o del acto sexual. Doctor, bienvenido. Buenos días, viernes. Un gusto, sí. Fíjate que este tema, de repente como que la parte científico-técnica no es tan profunda. Sí. Pero tiene un gran impacto en la relación de pareja porque no tomamos en cuenta algunas cosas. Vos has escuchado, seguramente lo has dicho, lo has visto, leído. Hay que lavarse las manos antes de preparar los alimentos, después de ir al baño. Pero nunca escuchás, hay que lavarse las manos antes de tener una relación sexual. Fíjate que muchas veces las personas cuando van a tener su relación sexual, algunas prácticas ya muy detalladas, por ejemplo, por decirte el sexo oral, por ejemplo. Hay personas que dicen, no, esa es una práctica que definitivamente yo la tengo abolida, esto no me gusta, determinado tipo de caricias no me gustan, determinado tipo de besos no me gustan. Profundizando en el por qué no le gusta, muchas veces lo asociamos a problemas de higiene. Muchas mujeres, y vamos a retomar un tema que hicimos hace varios días, varios viernes, que fue lo del cigarrillo y el sexo. Sí. Muchas mujeres, y muchos varones dicen, no, es que mi pareja casi no me gusta besarla, y no sé por qué, pero al final el por qué es porque hay problemas de higiene. Fíjate que se recomienda para una relación sexual, y pocas personas lo hacen, y si yo le preguntara a la teleaudiencia, levanten la mano, ¿quién se baña primero antes de tener una relación sexual? Bueno, te puedo preguntar aquí también, ¿verdad? En el set. Allá vamos a esperar que nos llame, ¿verdad? Y pocas personas lo hacen, y yo me levanto temprano, debería ser lo correcto, yo me levanto temprano, me he visto, me dedico a hacer mis actividades cotidianas, regreso a mi casa por la noche, como dicen los abuelitos, con todo el sudor y con toda la tierra del día, y así decido tener una relación sexual. Entonces, de repente, los sabores, los olores no son los más agradables. Así es, doctor. A los hombres, dependiendo de algunas mujeres, porque a veces es cuestión de gusto, a los hombres a veces la barba de tres días es una barbita como muy puntuda, el vello es durito, y lastima a las mujeres. No, es que no te me acerques, no me gusta el roce de la barba en el cuerpo. ¡Ginca, doctor! Sí, ¿cómo sabes? Sí, eso así, cualquiera. No, digo yo, cuando se le va a pasar, mañana se finca ahí. Sí, seguramente. Entonces, esos pequeños detalles pueden influir grandemente en la satisfacción y el placer de la relación sexual. Así es. Entonces, la higiene debe ser tomada en cuenta, y la higiene viene como el sexólogo Ricardo Arjona, dice, de la cabeza a la punta de los pies. Sí. ¿Verdad? Entonces, de la cabeza a la punta de los pies uno debe tratar de tener una muy buena higiene. Hay mujeres, por ejemplo, que, igual que los varones, actividades cotidianas de todo el día, ya sea en la casa o en el trabajo, llegan a la casa, cenas, están un ratito, y en ese momento tienen relaciones sexuales. Igual, el sudor, la tierra de todo el día, dependiendo del trabajo, si es más o menos un trabajo donde te vas a sudar durante el día, te va a provocar un olor desagradable. Y depende de la manipulación de los productos con que trabajemos. Y fíjate que, suponete que vos salís de aquí a una hora determinada de tu trabajo, yo salgo a una hora determinada de mi trabajo, pero empiezo a apagar la ruta del bus, el taxi, mi vehículo, voy a pie, saludo a alguien, y mi mano ha tocado muchas cosas. Así es. Llego a la casa y no me lavo las manos. Probablemente a veces hay personas que ni siquiera se lavan las manos antes de comer. Sí. Comen y luego van a tener una relación sexual. Y con esas mismas manos que han tocado dinero, que han tocado un montón de cosas, van a tocar el cuerpo de su pareja. A veces se dice que se adquieren algún tipo de infecciones vaginales o también de la parte genital del varón, porque no nos lavamos y nosotros adquirimos esas infecciones en las manos cuando vamos agarrado del tubo de la ruta o vamos así. ¿Hay cuántas bacterias ahí, doctor? Y eso es un detalle que no se toma en cuenta a veces en algunos procesos infecciosos que incluyen hasta el aseo del cuarto de la cama. Sí. De repente tienen una relación sexual y pues surgen cosas que pueden ensuciar la sábana y ahí la dejamos, no la cambiamos. Entonces, el tema de la higiene en la relación sexual es muy importante porque eso nos va a dar mayores satisfacciones en cuanto a lo que hemos hablado anteriormente, por ejemplo, los estímulos sexuales. Sí. La nariz es un órgano importante para que tenga un buen estímulo sexual. Entonces, una pareja que se baña antes de tener la relación sexual. Y aquí algo muy importante, bañarse con agua y jabón, nada más. Hay muchas, tienen sus indicaciones precisas, pero hay muchas mujeres que dicen, doctor, yo me lavo con un jabón íntimo. Es más, me echo desodorante íntimo. Y le digo, ¿y quién? ¿Duchas vaginales, doctor? Duchas vaginales que tienen sus indicaciones muy precisas, que no es para todos los días. Sí. Y personas que me dicen, es que yo me echo loción íntima con aroma a fresa. Y le digo yo, bueno, pues sí, podría ser un olor agradable la fresa, pero el cuerpo tiene un olor natural. Así es. Las ferormonas, que son sustancias que se exhalan en el cuerpo, producto de las hormonas que cada uno de los hombres y mujeres tienen, que son muy particulares. Sí. Porque fíjate que se menciona en esto, que cuando las parejas se besan, no es la sensación o el sabor del beso de los labios o de la lengua o de la saliva. Sí. Sino que es el olor de la nariz que capta la ferormona y entonces ahí es donde vos tenés cierta atracción por cierto tipo de mujeres o cierto tipo de varones, es decir, por cierto tipo de pareja. A veces estas mismas ferormonas hacen que vos rechaces a esa pareja. En este sentido se han hecho estudios, hablando de esto de la higiene, hicieron unos estudios muy bonitos donde pusieron a varios hombres a sudar. Sí. A hacer ejercicio. Quitaron las camisas y las pusieron las camisetas y empezaron a mujeres a oler la camisa, a ver qué olor era agradable para ellas. Y salió algo muy coincidente. En algunas mujeres el olor más desagradable fue de parientes cercanos. Es decir, pusieron a una muchacha que era hermana de uno de los que estaban en el experimento y una de las camisas que no le gustó fue la del hermano. ¡Wow! Imagínese usted. Increíble porque la misma naturaleza protege de este tipo de situaciones. Tenemos una llamadita, doctor. Muy buenos días. Adelante, ¿le escuchamos? Buenos días. Bienvenida. Yo creo que yo estoy hablando de lavado en un momento. No le logramos comprender. Quizás se separa un poquito de la bocina del teléfono y nos habla más suave, más pausado. Yo me lavo, Berta, mi parte y encima con jabón neutro. Eso es bueno o es malo, neutro, sin olor. ¿Se lava cada cuánto? O sea, diario. Con mi baño diario uso un jabón neutro, aparte, solo para matarte limpio. O sea, ese jabón neutro lo utiliza todos los días. Todos los días. Excelente. Normal, pues. Normal cuando me baño. Bueno, casi no le escuché, pero entendí que usted tiene un jabón especial solamente para el área genital. Y todos los días lo usa. Y todos los días. No hay ningún problema. Y el neutro es un jabón que nosotros recomendamos. Incluso se recomienda el jabón transparente. ¿Y para todo el cuerpo puede ser, doctor? Puede ser para todo el cuerpo. No hay ningún problema. Eso es muy importante siempre y cuando usted lo haga. Bueno, si lo hace una vez al día, cuando se baña no hay problema. O si lo hace cuando va a tener relaciones sexuales, no hay ningún problema. Lo que no recomendamos son los jabones que lleven aroma. Los jabones que lleven aroma o si usted tiene, hay personas que me han dicho, doctor, tengo un desodorante íntimo, porque me le va a dar un buen olor ahí a mi área genital. No, usted tiene que tener un olor natural como el de los bebés. Al bebé no hay que echarle perfume y tiene un olor agradable. Vos que tenés hijos, el olor del niño es un olor agradable, ¿verdad? Sí, a bebé. Sí, el olor a bebé. Hasta hay perfumes ambientadores de olor a bebé. Por eso es que es muy importante que el aseo personal. Y yo creo que en esto se descuidan más los varones. No sé si estoy siendo un poquito cegado, pero creo que se descuidan más los varones. El varón como que es más descuidado en su aseo. Debe ser por cultura, por costumbre. Probablemente. Usted sabe que somos un país donde se trabaja bastante, sobre todo los que trabajan a tierra. Eso es muy difícil. Tenemos otra llamadita. Adelante, ¿le escuchamos? ¿Aló, buenos días? ¿Aló, buenos días? ¿Aló? Quizá le baje el volumen al televisor, por favor, y nos escucha a través de la bocina del teléfono y a través de ella nos comunicamos. Adelante, ¿le estamos escuchando? Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Doctor, quizá le explicamos. Acá tenemos una llamada. Por favor, no nos llamen a este número. Es solamente para mensajes de texto. ¿El olor de las personas tiene algo que ver con la química sexual? Nos dicen por acá. Hay unas preguntas muy especiales. Muy buenos días, nos dice otra de las personas. Excelente el tema. Yo siempre me baño con mi pareja cuando vamos a hacer el amor y nos lavamos con jabón. Y tengo humedad. ¿Por qué será? Es un jabón comercial. Nos ponía ella, ¿verdad? Otra de las personas que nos escribe, ¿puede causar alguna ITS? ¿El tener relaciones al no practicar el aseo personal, doctor? Técnicamente, como infecciones de transmisión sexual, no. Pero sí pueden provocar infecciones por bacterias. Porque, lógicamente, si yo toco diferentes superficies, ¿verdad? Mesas, el tubo del bus, si la puerta del taxi, la puerta de mi vehículo, la puerta de la casa. Yo no me lavo las manos y luego toco los genitales de mi pareja. Los microorganismos que yo tengo en mi mano, que no los veo, se los voy a pasar a los genitales de mi pareja y va a haber un problema de infección. Bueno, si es, por ejemplo, yo felicito a la pareja que dice que se bañan antes de tener una relación sexual. Pero se bañan mucho con un jabón, dice, comercial, ¿no hay problema? No, no hay ningún problema. Siempre y cuando sea una ducha normal, ¿verdad? Porque hay personas que me han dicho, es que yo quiero lavarme adentro de la vagina. A veces se le introducen los dedos y se lavan. Sí. ¿Eso en qué perjudica? Ya nos dicen por qué, porque tenemos una llamadita para darle pase. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Buenos días, ¿le escuchamos? Bueno, yo quería, bueno, hacer, no sé, una sugerencia. Sí. Es que yo tengo mi pareja. Sí. Y cuando, cuando, este, él quiere, pues, hacer, tener relaciones conmigo, él, este, él solo quiere ya y no me toca, no, nada de eso. Y yo ya no siento nada por él. O sea, ya no, yo lo hago, pues, para, solo para que él ya, este, tenga relaciones nada más, pero él, no, no, no me siento bien con él ya. ¿Hay alguna situación que pasaron ustedes? ¿Por qué usted se desmotivó de él? ¿Solamente sexualmente que no lo desea o que ya no lo quiere? No, yo a él lo quiero, pero lo que pasa es que cuando tenemos relaciones sexuales, él no me toca, sino que como que solo quiere hacer. Va directo, entonces, no hay ningún preámbulo. Sí. No hay caricias, no hay esa emoción que a usted le sube el líbido. Déjenos, por favor, su nombre completo, su número de teléfono. Muy interesante el caso de ella porque, fíjate que esto, el aseo o la higiene dentro de la relación sexual es parte del preámbulo. Sí. Como decía esa pareja, vos podés bañarte, es parte de ese juego sexual, no ir directamente a una, a tener la relación ya de penetración. A ver si se baña con pétalos de rosa, vos con canela, eso no es malo, doctor. No, no es malo, agüita tibia. Lo sigo haciendo, entonces, vamos a saber qué hace la gente o qué opina la gente en la calle. Fuimos, consultamos y esto es lo que dice en relación a este tema, doctor. ¿Le parece? Vamos a ver. Vamos. A ver, adelante muchachos, ya tenemos preparado las entrevistas que hicimos en la calle. La gente opina a ver qué es lo que dice en relación a este tema que estamos abordando el día de hoy sobre el aseo personal antes, durante y después de tener nuestra relación sexual. Adelante muchachos. Yo creo que la mañana es el baño normal de la pared, de la persona, ¿verdad? Y a ese gusto de cada persona si se quiere bañar en la noche para tener relación con la pareja o evitar muchas cosas y hay que tener mucho cuidado de oponerse el condón del hombre. El mismo, los mismos métodos, o sea, el mismo anticonceptivo te puede proteger, pues, por ejemplo, el condón te puede proteger, el medio público, incluso, te protege, pero tienes que lavarte cuidadosamente. Aquellos que te vayan, tienen el peguito, el propusio, algo por el estilo, este, te protege, pero es lo mismo. Uno tiene que tener aseo mismo de su, de su, de su, y además, incluso de higiene propia, pues, higiene personal que tenés que, tenés que hacerlo diario, sino que, ¿a quién le va a gustar que lo infectéis y después que te infecten a vos y así sucesivamente? En primer lugar, sería dejar los tabúes aparte y hablar de lo que es la sexualidad para, para primero, tener un conocimiento y después poder reaccionar a estas circunstancias. Bueno, ya, eso es lo que decía la gente, varía, ¿verdad? Víjate que decía la señora, bueno, que se bañe en la mañana y ya, es cuestión de cada quien bañarse en la noche para tener una relación sexual. La recomendación es que sí debería bañarse. La recomendación es que sí debería lavarse los dientes, lavarse las manos, lavarse el cuerpo, el cuerpo, por lo menos, lo menos que podría ser, que es recomendado, es lavarse el área genital, porque de repente, a lo mejor me lave las manos, a lo mejor, este, hasta decidí bañarme, pero no me lave los dientes. ¿Y por qué me va a lavar los dientes? Sí, igual voy a besar a mi pareja, que ya está acostumbrada a mis besos. No, eso no es así. Parte de la higiene previa para la relación sexual incluye lavarse los dientes, porque la boca tiene residuos de comida, puede haber un mal olor. Y algo muy importante en esto del baño, que también estamos dando los tips, donde se exagera. Doctor, es que yo me lavo la vagina y quiero hacerme ducha vaginal y me meto los dedos y me lavo con agua y jabón. No es recomendable. El área genital de la mujer, la vulva, solamente se lava externamente, no se lava por dentro. Lo que pasa es que en muchas casas comerciales, en la promoción de las duchas vaginales, la información se ha tomado de forma incorrecta. Para usar duchas vaginales, solamente el ginecólogo puede prescribir el momento, por qué y para qué se usa la ducha vaginal. ¿Y no es por medio prolongado, doctor? No, son tratamientos cortos, no es algo que sea de rutina. En esto del exceso también de la higiene, el uso de protectores. Mujeres que quieren andar siempre secas, pero el uso de protector permanente hace que la humedad que tiene la vulva... Que normalmente debemos de tener las mujeres. Hay cierta humedad porque es un área que está cubierta por las piernas, entonces hay un poco más de humedad. Tener un protector permanente puede incrementar las bacterias que son normales dentro de la vagina. La higiene que nosotros recomendamos para que usted tenga una buena relación sexual tiene que ver como cuando uno va a una fiesta y se pone ropa limpia. No va a ir a una fiesta con ropa sucia, ropa sudada. Mi recomendación, cuando usted tenga una relación sexual, bañese de la cabeza hasta los pies, lávese los dientes. No se eche perfume, deje que el perfume natural de su cuerpo sea el que haga contacto con el perfume natural del cuerpo de su pareja y disfrute de una excelente relación sexual. Bueno, nos vamos doctor, yo tengo 45 años de edad y tengo eyaculación demasiado rápido. Siempre que lo hago con mi doña, antes de tener sexo, echo un líquido. Es normal el líquido presiminal y a través de mi Facebook, con mi nombre José Antonio Delgado y le podemos dar respuesta a todas las inquietudes que quedan pendientes. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden ustedes por aseo, ¿verdad? Es por salud también, el siempre asiarnos y cuidarnos antes, durante y después de las relaciones sexuales para disfrutarlo a plenitud, ¿verdad? El sexo es algo bonito, ¿verdad? Pero hay que ser responsable también a la hora de realizarlo. Gracias doctor por habernos acompañado, que tenga una bonita fin de semana y un inicio de semana también venturoso. Vamos de inmediato con Mario Medrano que tiene más información. Chica, te miro que andas como cana, como plateado a tu cabello. Sí, son naturales. Son naturales. Bueno, qué importante porque también hay que darle mantenimiento. Muchas mujeres que andan cana y no quieren pintarse el cabello. Contanos, Elías, ¿qué sucede con este tipo de mujeres? Así es, Augusto. Tenemos una línea que es para el cuidado ya sea del color plata, tinturado, artificial o el natural. ¿Qué es lo que hacen estas mascarillas de colores? Lo que hace es aporta pigmento a la, digamos en este caso que es el plata, aporta el pigmento a plata, eliminar los pigmentos amarillos y le da brillo a todo el resto del cabello. Ahora, este champú no lo va a utilizar cualquier persona, solamente la persona que anda las canas o un proceso químico platinado. Así es. Ahora, ¿no se lava diario el cabello? No, normalmente lo más son tres veces por semana. El lavado y la mascarilla puede ser una vez por semana. O sea, ya la mujer no tiene que decir voy a hacer un de belleza rápido ahorita, hacerme el color, sino porque esto mismo le mantiene los pigmentos que se depositaron al momento que se lo hizo. Así es, y mantiene todo el brillo en el resto del cabello, aunque no sea, aunque el resto del cabello sea otro tono. Y esto se cuenta de tres pasos, champú, acondicionador y mascarilla. Tres veces por semana, vamos a ver cómo va a quedar. Ahora vamos a ver el caso de Mauricio. Mauricio, de igual manera, te coloraste el cabello, necesitamos aportar color. ¿Qué sucedió? ¿Hace cuánto te lo hiciste? Hace dos meses. Hace dos meses aproximadamente, sí, fue uno de los programas que nosotros estuvimos presentando. Ahora vamos a nosotros en esta parte, si ustedes pueden ver, a lavarlo con champú, de igual manera, a aplicarle lo que es la mascarilla. En este caso voy a usar la mascarilla. Esto es para depositar, en mi caso, vamos a trabajar los pigmentos rojos, pero también hay para personas cobres que usen cobre o las personas que anden el cabello negro, de igual manera, aportar brillo. En este caso, ¿qué vas a estar trabajando tú, chica? Depositante para brillo, para reestructurar el cabello y para depositar brillo en lo que es en el cabello. Este cabello es dorado, entonces en este caso vamos a utilizar la línea Hair Chemistry, que trae el color para cabello dorado. Así que las mujeres hoy en día me dicen, a gusto, me pinté el cabello, pero se van a utilizar cualquier champú. Llegan a cualquier supermercado, a cualquier tienda y no se pueden utilizar, cuando se hace un proceso químico, zapatero a tu zapato. Hay que utilizar los mismos tratamientos y pigmentos que se depositaron en cualquiera de los salones que le hayan hecho. Por eso nosotros ya tenemos la línea Precio Público, para que usted la pueda venir a buscar a los salones y decir, me voy a hacer el color, pero voy a esperar dos meses porque necesitamos que agarre agua a la nube. Menos ahorita, imagínate que viene verano, van a estar tardadas de que agarre. Entonces usted viene, amiga televidente, viene, se hace el color y de igual manera se aplica su tratamiento de acuerdo al color para depositar pigmentos. Dos o tres veces por semana y vamos a ver cómo quedan estos cabellos espectaculares. Así es, amigos trivientes, en este proceso nosotros vamos a hacer el depósito de color, ayudando a mantener el resplandor del tono. Ya saben que al aplicar la mascarilla, mantenemos el color del tono. La queratina y el aceite de argana dan vibrante tinturado al cabello. Así que se puede usar después de lavar el cabello con el producto de acuerdo al tono. Dar un leve masaje y dejarlo reposar de tres a cinco minutos, tres veces a la semana. Es muy recomendable de acuerdo al color. Así que ya nosotros no necesitamos de estar retocando el cabello, estarlo maltratando, estar comprando tinte. Más que la mascarilla que nosotros necesitamos dos a tres veces a la semana. Lo dejamos reposar de dos a cinco minutos. Y nuestro cabello va a devolverse, a renovarse con su brillo natural y queratina que se mantiene en el color del cabello natural. Más que la mascarilla que se mantiene en el color del cabello natural y queratina que se mantiene en el color del cabello natural. Más que la mascarilla que se mantiene en el color del cabello natural. Más que la mascarilla que se mantiene en el color del cabello natural. Más que la mascarilla que se mantiene en el color del cabello natural. te volvés a lavar el cabello con shampoo y le aplicás el acondicionador con color. Lo que se trata es de que no te esté aplicando tanto tinte, sino que te dé mantenimiento. Sí, y vos sabés que a la vez te da brillo y suavidad. Eso es lo que es más importante. Entonces, ya tenemos para este tipo, miren qué bonito quedó el cobrizo, también los pigmentos dorados. Ya sabés que ahorita que cuando uno se pinta el cabello, a los 20 días, por el cloro, se oxida el cabello con las planchas y el uso también se dispara el color. Entonces, por eso es muy importante utilizar una mascarilla que contenga los mismos pigmentos que te aplicaron en el momento que te realizaron el producto químico en tu salón de preferencia. Bueno, y cuando se van a envejecerse, decíamos hacer su primera opción como a lo salón. Y nosotros ya estamos distribuyendo, vendiendo a precio público lo que es la mascarilla, el shampoo y el acondicionador. Y recordemos que se hace tres veces a la semana. Podemos ver en el caso de las canas, miren qué cosa más bella, cómo mantiene. De igual manera le da vida, le da brillo, seducidad, que es muy importante. O las personas que andan platinadas el color, que de igual manera dicen, mira Augusto, no quiero que se me dispare el color una vez que ya te lo realizaste. De eso se trata cada semana, amigos televidentes, a través de nuestros gustados segmentos de belleza. Que usted, amiga televidente, diga, mira Augusto, me quiero embellecer, me quiero realizar el color, quiero lucir espectacular. Entonces, estos trucos, estos tips hacen que usted, amiga televidente, luzca divina y mantengamos aquel color con brillo. No solamente dicen las mujeres, Augusto, me realicé un tratamiento y salí espectacular ese día. Pero después, ¿qué pasó? ¿Se le dio seguimiento al color? No es culpa del salón de belleza, es culpa de uno mismo que no le da mantenimiento. ¿Se realiza la queratina? Pregunto, ¿te realizaste la queratina? ¿Utilizaste el shampoo adecuado de queratina? No, tal vez te lavaste con uno que contiene sulfato o de igual manera uno que verdaderamente no contiene los oligoelementos, los minerales, las proteínas, los aminoácidos, la queratina, que son los que ayudan a seguir manteniendo esa queratina que tú te realizaste. Y me decís, Augusto, al mes, no tengo nada porque el agua con cloro también oxide el cabello y se lava la queratina. Algo muy importante que hay que darle seguimiento a ese color, a esa queratina que usted realiza. Y nosotros, como siempre en Alos Salón, tenemos los impuestos de mantenimiento de queratina, también los tratamientos con color para mantener esos pigmentos que se miran fresquecitos al momento que se realizan. Y así deseamos lucir siempre espectacular. Gracias, amigos televidentes, por estarnos sintonizando cada semana. Darle like a la página me gusta de Alos Salón. Visítenos, que ahí tenemos muchos consejitos y siempre también nuestras matrículas aquí están abiertas. Será hasta la próxima semana, si así lo permite, en un nuevo cambio de imagen y un nuevo Check It Out. Cada 31 de marzo se celebra la lucha mundial en contra del cáncer colorectal. En nuestro país es una enfermedad que también se presenta con bastante recurrencia en los últimos años. Nos acompaña en nuestra casa el doctor Carlos Martínez Vega, cirujano colorectal justamente, con quien vamos a conversar un poco sobre, primero, la incidencia que tiene este problema de salud en nuestro país, cuáles son los principales síntomas y sobre todo cómo prevenirlo. Muy buenos días, bienvenido a nuestra casa. Muy buenos días, muy buenos días Mario. Muchas gracias por la invitación de acompañarlos una vez más en esta casa y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlos por el Día del Periodista, el primero de marzo, a todos los periodistas de Nicaragua, en especial a los periodistas que trabajan en Canal 10, a los reporteros, a los camarógrafos, a las personas que no vemos en las cámaras, ¿verdad? Que hacen también un trabajo muy... Pero que también nos apoyan mucho, ¿verdad? Sacar la información y llevar a su casa este programa. Así es, efectivamente. Efectivamente, Mario, el mes de marzo se celebra a nivel mundial la lucha contra el cáncer colorectal y el 31 de marzo es el día principal a nivel mundial en el cual se realizan múltiples campañas para la detección temprana del cáncer colorectal. El cáncer colorectal es la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres y la tercera causa de muerte en varones. Es importante mencionar, Mario, de que aproximadamente 144.000 casos anualmente se van a identificar en Estados Unidos y nuestro país no es la excepción. El cáncer colorectal se ha venido detectando en mayor proporción en Nicaragua debido a que estamos promoviendo a nivel nacional los métodos de screening para realizar una detección temprana. Es importante mencionar a nuestros amigos televidentes, Mario, de que si el cáncer colorectal se detecta en estadio temprano, hay estudios que revelan que es curable hasta un 96% de los casos. Esto es importante mencionarlo porque a nivel mundial se realizan campañas, principalmente en el 20 de marzo, de realizar una detección temprana de esta enfermedad de que no esté exenta ninguna persona. Este problema de salud es más recurrente en hombres, en mujeres, ¿qué grupos de edad se presenta con mayor frecuencia y sobre todo, cuáles son las causas? A medida que nos envejecemos nosotros, nuestras células de nuestros organismos también sufren envejecimiento y la principal edad es posterior a los 50 años de edad, tanto en el varón como en la mujer. Se ha visto que es casi muy estrecha la relación que hay entre varón y mujer, solo hay una diferencia entre uno o dos varones, la diferencia entre el cáncer de varón o de mujer. Y es importante mencionar que el cáncer colorectal principalmente es hereditario. Por tal motivo, ya hay guías a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como en Europa, que determinan que a partir de los 50 años de edad, tanto el hombre como la mujer se debe realizar una colonoscopía. Sin embargo, si el paciente tiene un antecedente de cáncer colorectal en su familia, ya sea que su papá, su mamá, su abuelo o algún tío haya tenido cáncer colorectal, la colonoscopía se debe hacer 10 años antes de la detección de este familiar. Esto quiere decir que si a nuestro familiar se le detectó un cáncer colorectal a los 52 años, yo me la tengo que hacer a los 42 años, a pesar de que no haya llegado a los 50 años de edad. Tenemos comunicación telefónica con nuestros televidentes. Acción 10 de la mañana, muy buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Yo quería una consulta médica con el doctor. Claro que sí. Por favor, manténgase en línea para poder tomar sus datos. Decía que se ha demostrado mayoritariamente que es un asunto de herencia. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas, esos signos de alarma para una persona que quizá no ha llegado a los 50 años, pero que en su familia hay algún antecedente? El principal síntoma de los pacientes que presentan cáncer colorectal es una alteración en el patrón evacuatorio. Es importante preguntarle a nuestros pacientes cómo evacuaban antes de que llegaran a nuestra consulta. En algunas ocasiones el popó se adelgaza, se vuelve muy fino. Además de eso, hay unos patrones de diarrea con estreñimiento y el principal síntoma es el sangrado que puede presentar un paciente. Sin embargo, estos síntomas y signos del cáncer colorectal va a depender de la ubicación en que se encuentre la lesión del colon. Porque en algunas ocasiones el único síntoma que puede presentar un paciente es una anemia. Entonces, al hacer un estudio endoscópico, encontramos que hay una lesión sospechosa al lado derecho del colon. Recordemos que el colon mide aproximadamente de 1.2 a 1.5 metros de largo, ¿verdad? Y que hay cuatro porciones del colon, entre el colon derecho y el ciego, el colon transverso, el colon izquierdo, el sigmoide y finalmente el recto y el conducto anal. Y en cualquier parte de estos sitios anatómicos se puede presentar una lesión ya sea sospechosa o un tipo de cáncer en el paciente. Es importante mencionar, Mario, de que hay muchos países que estamos en vías de desarrollo que realizan campaña a nivel nacional realizando una prueba de sangre oculta en heces. Esta prueba de sangre oculta es una prueba que está accesible a nuestra población, no es una prueba muy costosa. Y si esta prueba sale positiva, el paciente debe acudir a su médico para investigar la causa de la prueba positiva e ir inmediatamente a realizarse una colonoscopía. Hay comunicación telefónica a través del 22-22-7808. Buenos días, le escuchamos. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Hemos perdido contacto con el Hola Televidente. Le invitamos a volver a marcar nuestra línea. Preguntan cómo identificar ante un sangrado en heces si se trata de un problema gástrico o de un cáncer. ¿En qué difiere el sangrado? El sangrado digestivo se vive en dos tipos de sangrado. Un sangrado de tubo digestivo alto y un sangrado de tubo digestivo bajo. El sangrado de tubo digestivo alto, la principal causa de este puede ser una úlcera gástrica o varices esofágica o una úlcera adubenal o alguna afectación a nivel del tracto digestivo superior que le decimos nosotros los médicos. Es un sangrado muy oscuro, muy negro. En cambio, el sangrado del colon o del recto es un sangrado muy rojo, rojo rutilante, que en algunas ocasiones es posterior a evacuar o viene envuelto con la materia fecal. Sin embargo, debemos destacar en nuestro amigo televidente que siempre el sangrado hay que investigarlo. Porque hay otras causas de sangrado, como lo hemos hablado en otros programas anteriores, como es la enfermedad hemorroidal, la fisura anal, la culitis ulcerativa crónica inespecífica y otros tipos de enfermedades que pueden provocar un sangrado en un paciente. Por tal motivo, es importante que si el paciente presenta un sangrado anal, no menospreciarlo, porque puede ser el inicio o el síntoma inicial de un cáncer de colon o un cáncer de recto. Sin embargo, acudir al médico para que le realice su adecuado interrogatorio y estudios pertinentes para determinar la causa y el diagnóstico de la enfermedad que tenga en ese momento nuestro amigo televidente. Hay comunicación telefónica. Buenos días, Acción 10. Le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Adelante. Yo tengo un problema de que me ha salido una pelotita en Milano y no me he visto con el doctor, yo estoy al centro de salud, pero lo que me dieron es la renatina, me dieron que probablemente era el hemorroid. Entonces, todavía no me he visto con ningún médico. Bueno, casi no hemos podido escucharle. Bueno, ella dijo que tenía una pelotita, ¿verdad?, ahí en el ano. Puede ser una trombosis hemorroidal que tenga la señora, ¿verdad?, o una hemorroide muy aumentada de tamaño. Importante la revisión. Así es. Hay que examinar a la paciente para determinar el diagnóstico en ella. Es importante, Mario, recordarles y decirles y compartirles a nuestros amigos televidentes de que con un estudio de colonoscopía, el 36% de los pacientes se les puede detectar un cáncer y se puede evitar de que fallezca el paciente. Importante hacerlo de manera preventiva, es decir, en la fase inicial del problema. Efectivamente, porque recordemos que la detección temprana se basa en un tamizaje o screening que le llamamos nosotros los médicos, en el cual el objetivo de toda esta metodología es la detección temprana de cualquier enfermedad, prevenir o tratar alguna lesión que se considera premaligna y no se va a convertir en maligna porque la retiramos nosotros por vía endoscópica. Preguntan si hay tratamiento oportuno para esa enfermedad y qué es lo que se orienta cuando se detecta cáncer inicial. Y también hay una consulta. Dicen que en Sinandega no hay especialista colorectal. ¿Cuál es, digamos, la ubicación, según lo que usted conoce, de un profesional más cercano a Occidente? Efectivamente, cuando se detecta el cáncer colorectal hay que hacer otros estudios al paciente. Hay que hacerle exámenes de sangre, hay que hacerle estudios de imagen para determinar que si la enfermedad está localmente o se encuentra ya avanzada. En base a lo que encontremos nosotros en los estudios que le realicemos al paciente, vamos a decidir si primero la conducta es quirúrgica o va primero a que la examine el oncólogo médico y decida algún tipo de quimioterapia o radioterapia. Y posteriormente la cirugía. Por eso es importante acudir a los médicos que manejamos el cáncer colorectal, el cáncer de ano. Este es un problema que se maneja multidisciplinariamente. Esto quiere decir que involucramos el médico oncólogo médico, el cirujano oncólogo, el cirujano colorectal, en algunas ocasiones el radiólogo, también el médico que da la radioterapia o la quimioterapia se involucra. Es un manejo multidisciplinario cuando a un paciente se le detecta que tiene cáncer colorectal. El mensaje que le quiero dejar a nuestros amigos televidentes es que si ya se está acercando a los 50 años de edad, es que acuda a su médico para realizarse el chequeo preventivo, como tú decías. Hacerse la colonoscopía a partir de los 50 años de edad o si tiene muchos síntomas, hacerse por lo menos un examen de sangre en heces para determinar que si es positiva o si es negativa. Con respecto a nuestro amigo de Chinaldea que nos llamaba, efectivamente son muy pocos las personas que tenemos especialidad en colorectal. En León hay unos colegas que es el lugar más cercano creo yo y después viene Managua. Bueno, ojalá haya también más especialistas en las unidades de salud porque son problemas muy recurrentes, aunque usted no lo crea y definitivamente todos merecen y necesitan una atención. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Carlos Martínez Vega, su presencia esta mañana, sus buenos consejos. Importante comprometernos todos con el tema de la prevención. Muy importante también si hay antecedentes de cáncer en su casa, de este tipo de cáncer, acuda a la unidad de salud y al especialista para hacerse la respectiva revisión. Bueno, es un tema que estaremos abordando el día de hoy con nuestro invitado. Si usted tiene alguna consulta que realizar en cuanto a temas migratorios, si tiene intención de viajar, ya sea con visa de turista o visa de estudiante o tiene algún familiar, también le vamos a dar algunas recomendaciones. Ya estamos más que preparados y recordemos también vamos a estar hablando hoy sobre todos los discursos y toda la gobernanza, ¿verdad? Se está evaluando los primeros 100 días también de gobernanza del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hay polémica en cuanto a este tema de migración. Está con nosotros ya para debater este tema Mario Medrano. ¿Qué tal, Odili Vargas? Recibimos con mucho aprecio al doctor Mauricio Erdocia, experto en asuntos internacionales. Y vamos a justamente partir de cómo, digamos, se ha variado esa imagen inicial de confrontación del presidente Trump. En un primer discurso como presidente de la nación estadounidense se mostró en un tono conciliador, pero luego vemos hace un poco más de un mes con las restricciones al ingreso de personas procedentes de naciones islámicas. Y esta semana un cambio otra vez en su posible apertura a impulsar una reforma migratoria que según él ordene las cosas. Desde que él tomó posesión de su cargo hasta el momento actual, ¿qué cambios usted puede percibir y qué tipo de impacto puede tener eso en naciones como Nicaragua? Bienvenido. Sí, para mí siempre, Odili, Mario, un placer estar con ustedes, estar en el canal una vez más. Bueno, realmente tal vez hay que tomar como punto de partida dos momentos que son importantes. El primero es cuando el presidente Trump se reúne en un almuerzo con varios periodistas de varias importantes agencias noticiosas como Telemundo, Univisión. Y a partir de ahí se comienza a filtrar una gran cantidad de información en relación a lo que sería aparentemente una posición más abierta del presidente Trump en este almuerzo. En el almuerzo, supuestamente, ahí él dice que está abierto a una reforma migratoria. Y que esa reforma migratoria básicamente dará un lugar especial a los que se llaman Dreamers, o sea, aquellas personas que llegaron a los Estados Unidos en la infancia. ¿Verdad? Que es el famoso programa DACA, ¿verdad? Que fue aprobado el programa en el año 2012. Él señala que habría una, según esta fuente, ¿verdad? Porque todo esto es filtrado porque es a partir de un almuerzo con los medios de comunicación. Y él también dice que su fin fundamental en el tema migratorio es la expulsión de aquellos migrantes que tienen antecedentes penales o han cometido delitos graves. ¿Verdad? Y que además la reforma migratoria que ya se intentó, hay que recordarlo, en el 2007 y en el 2013, ya hubo intentos de hacer una reforma, pero básicamente a partir de iniciativas demócratas que finalmente no funcionaron. Inclusive hubo un grupo de los ocho, demócratas y republicanos, que trató de empujar esto, pero nunca pasó por la Cámara. Entonces, en ese almuerzo, aparentemente, el presidente Trump da un giro en la visión más pragmática, en la visión sobre el tema de los migrantes indocumentados y trata de presentar una imagen en el sentido de que se trabajará con algunos grupos especiales como estos que han llegado desde la infancia o tratar de abrir condiciones a indocumentados para que puedan trabajar, ¿verdad?, siempre y cuando no tengan antecedentes penales. Entonces, ¿y qué? Y él dice también otra cosa que me parece fundamental, que es que esto debería ser objeto de un consenso demócrata-republicano que nunca ha existido en esta materia y que las dos partes deberían de ceder. ¿Verdad? Esos fueron los mensajes más importantes que surgieron de ese almuerzo con los medios de comunicación. Claro, toda la expectativa se concentró entonces en lo que iba a decir el presidente en su discurso ante el Congreso. ¿Verdad? Pero ya en el discurso ante el Congreso no encontramos realmente la misma apertura. Ya es otro lenguaje, un lenguaje más en línea con lo que ha sido su campaña. Y él dice ahí que cree que es posible una reforma migratoria real y positiva, pero enfocada en mejorar los empleos y los salarios de los estadounidenses, fortalecer la seguridad de la nación y restituir el respeto a las leyes. Es decir, ya se va nuevamente a la línea tradicional. Ya no habla de una reforma migratoria con algunos pasos importantes alrededor de la protección de los derechos de migrantes a permanecer en el territorio, a trabajar. ¿A qué se deberá de hacer? Porque sería como un doble discurso. ¿Asesoras? ¿A qué se deberá de hacer? Bueno, yo creo que es indudable que el presidente Trump no puede manejar con frecuencia una línea tan dura como la que manejó en la campaña. Sí. Porque el tema de migrantes hay que recordar que aquí hay dos condicionantes interesantes a tomar en consideración. Uno es el hecho de que el tema de los migrantes es un tema de protección de los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, no se pueden deportar masivamente. La deportación masiva está prohibida en el derecho internacional. Eso es un crimen en el derecho internacional. Los derechos de los migrantes han ido avanzando de una manera muy sólida y muy fuerte. Por ejemplo, los derechos que han adquirido en el trabajo. Los procesos de deportación ya no pueden ser realmente al arbitrio de los estados, sino que tienen que tener un cierto régimen de garantía, particularmente cuando la persona ha estado residiendo en el país durante algún tiempo. Esa escala del tema de protección de derechos humanos es sumamente interesante e importante. Además de que ahora ha avanzado mucho la idea de que una persona que es detenida tiene que ser informada de inmediato del consulado de ese país. Es decir, si un nicaragüense, si un guatemalteco, si un hondureño es detenido, inmediatamente hay un derecho de acceso consular. Pero ese derecho de acceso consular ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un derecho humano. Entonces ya no es solamente parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Relaciones Consulares o sobre Relaciones Diplomáticas, sino que también es un derecho humano. Entonces los derechos humanos, por un lado, están jugando un papel fundamental en esto y no se puede lanzar una política tan abierta. El segundo elemento es el sistema democrático en Estados Unidos, el tema de pesos y contrapesos. Ya vimos que en relación a ciertos decretos que ha emitido el presidente Trump, ya jueces de los Estados Unidos se han pronunciado, ¿verdad?, incorporando estos elementos de moderación, estos elementos vinculados a la legalidad de las acciones y al respeto a determinadas garantías procesales, que son garantías en el fondo de derechos humanos. Y el tercer elemento yo diría que es el hecho de que él también tiene un cierto compromiso con el electorado básicamente cubano, ¿verdad? Yo creo que ahí recibió un impacto en su campaña electoral muy importante de este sector y es posible que no desee lanzar un mensaje tan duro, ¿verdad? Ahora ya siendo presidente y tratará de buscar la manera de favorecer por lo menos algunas cuestiones fundamentales, como por ejemplo esta de las personas que llegaron en la infancia a los Estados Unidos, la posibilidad de trabajar. Y él dice algo, ¿verdad?, siempre en su misma línea. Son tres cosas, ¿verdad?, las que él señala, vivir, trabajar y pagar impuestos, ¿verdad? Él dice que él estaría anuente, ¿verdad? Y por supuesto... Y eso no quiere decir que los migrantes estando allá no pagan sus impuestos, ¿verdad? No quiere decir, pero él señala eso y señala además fuertemente el tema de seguridad. Es decir, que sean migrantes, que no tengan récord delictivo, ¿verdad?, ni hayan cometido delitos graves, delitos que puedan afectar la seguridad de los Estados Unidos, por supuesto. Excelente. Cuando usted hablaba de derechos humanos y yo le comentaba, ¿qué tan relacionado está con los derechos humanos? Porque todavía lo veo, cuando están deportando a los migrantes, van encadenados de pies y manos. ¿Eso es posible? ¿Eso está dentro de las leyes, los tratados de cada uno de los países? Sí, yo creo que esa es una pregunta clave, porque muchas veces, inclusive en medios de comunicación, se habla de los migrantes como ilegales, ¿verdad? Y se comete el gravísimo error de calificar a un migrante como una persona que tiene... Ilegal. Que está en una situación de ilegalidad. Nosotros hablamos de personas indocumentadas o hablamos también de personas que están en una situación migratoria irregular, ¿verdad? Pero no delincuentes. Indocumentados se les puede decir. Indocumentados o en situación irregular. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando se transpone esa imagen de la delincuencia con el migrante, el resultado es terrible, ¿verdad? Entonces, hay un sentimiento que se genera en la población antimigrante y además se comete un daño terrible, ¿verdad? A las poblaciones migrantes que la mayoría, obviamente, llegan a trabajar. Son gente que llega a prestar su apoyo, inclusive al engrandecimiento de los países, que se hace muchas veces con la fuerza de las poblaciones migrantes. Un reporte económico invaluable. ¿Hay comunicación telefónica, doctor? Vamos a ver qué nos dicen los televidentes. Acción 10 de la mañana. Muy buenos días. Buenos días. Adelante. Estoy queriendo decirle algo. Sí. El señor presidente de Estados Unidos puede decir mucho, pero la realidad es otra. Están buscando a los indocumentados casa a casa. A la casa de mi hermana en California llegaron pidiendo documentos, pidiendo papeles. Mi hermana vive allá desde 1955. Y llegaron con gran violencia a la policía. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿En qué estado específicamente se está dando esta situación, señora? California. En California. Bueno, son cosas que a veces no conocemos a través de los grandes medios de comunicación, a través de las agencias, que muy pocas veces se registra. Pero es importante también conocer de viva voz el testimonio de personas que, aunque viven en Nicaragua, tienen una comunicación constante con sus familiares. Y ya se ha denunciado, Mario, sobre todo en Miami, en Nueva York y otros estados donde hay bastante latinos. Sí. Sí están denunciando en algunos medios de comunicación internacionales. Se ha estado presentando algunos casos de familias que incluso han pasado semanas sin salir. Ellos no están con documentos ahí. Y entonces están incluso pasando hambre en algunos lugares. Porque sí es cierto, según verdad, lo que se da a conocer esas cadenas internacionales, que se está buscando casa a casa en los trabajos, en hospitales incluso, está haciendo estas redadas. Sí, sin lugar a duda. Esa es una crítica que está surgiendo y con mucha fuerza. Digamos, hay un reclamo, como ha señalado la señora, en muchos sectores en Estados Unidos, en donde se dice, bueno, esta idea de que los únicos que van a ser afectados son indocumentados, que tienen récord criminal, ¿verdad? No es cierto, porque estamos viendo muchas acciones y actividades que están dirigidas contra indocumentados o personas en situación migratoria irregular, ¿verdad? Que no han cometido delito alguno y se está produciendo algo terrible, ¿verdad? Que es la separación de la familia, ¿verdad? La ruptura del vínculo familiar. Pero esto también, y la señora tiene toda la razón, que está muy ligado inclusive a los decretos que se han emitido, a las órdenes ejecutivas que se han demitido. Hay una orden ejecutiva para crear nuevos centros de detención para indocumentados, ¿verdad? Eso es importantísimo. Eso significa que realmente sí hay un esfuerzo por localizar, por ubicar y las denuncias están aflorando. Hay también un aumento del número de agentes en frontera para los temas migratorios como resultado de una orden ejecutiva. También está el famoso decreto sobre la negación de fondos federales para ciudades santuarias, como las califican ellos. Es decir, para aquellas ciudades que aparentemente, según ellos, estarían, ¿verdad?, prestando o facilitando la situación o protegiendo el estatus migratorio de los indocumentados. Inclusive se creó una oficina, ¿verdad?, que esto también va en la línea de la criminalización. Una oficina para víctimas de delitos cometidos por extranjeros deportables. Entonces, todo esto es interesante destacarlo porque estas órdenes, ¿verdad?, están apuntando, ¿verdad?, en una dirección más general de lo que cabría esperar de las declaraciones del presidente Trump, de que estos esfuerzos estarían dirigidos más bien a los indocumentados, ¿verdad?, con antecedentes penales o que han cometido algún tipo de delito. Entonces, la señora tiene toda la razón y hasta ahora estos decretos han ido en la línea en la que ella ha señalado los hechos posiblemente también. Y la única puerta, porque sí lo tenemos que señalar también, que se ha abierto, es esta conversación que tiene el presidente Trump con agencias de noticias internacionales, en donde él se muestra abierto a una posición un poco más equilibrada. Pero ya en el discurso ante el Congreso, ¿verdad?, ya no sale esta posición en los términos en que fue reflejado, por filtraciones públicas, obviamente, que hicieron algunos medios de comunicación. Quizás es como para atraer en ese momento, ¿verdad?, el votante y las personas que iban a elegirlo y ahora ya van variando. Pero me llama la atención mucho, más allá de todo lo que se ha hablado del muro que se va a construir, ¿verdad?, más allá de esto, ¿qué tanta legalidad hay? Yo siempre me he preguntado, ¿verdad?, y en lo personal, que él hable y diga, va a pagar los mexicanos la construcción de ese muro. ¿Qué tanta legalidad hay ahí? Ya no tanto, ¿cómo lo dijo y cuándo se va a hacer la legalidad? Vamos a recibir una llamada. Hay una llamada a teléfono y respondemos a estas interrogantes. Buenos días, Acción 10. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Bienvenida, le escuchamos. Sí, es que tengo una consulta muy importante que decirle. Dígame. Sí, es que tengo una consulta muy importante que decirle. Sí, lo está haciendo, adelante. Bueno, es que yo tengo mi novio y él es cubano, vive en Cuba, y ¿cómo haría en este caso yo para pedirlo? ¿Usted vive? ¿Dónde vive usted actualmente? En Nicaragua. En Nicaragua. ¿Usted quiere traer al cubano y ser que tenga nacionalidad nicaragüense? ¿Aló? Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, esto no tiene que ver mucho con el tema, pero sí, me imagino que es parte de la migración, ¿verdad? Porque no necesariamente si es legal, si tiene los documentos, como usted bien lo decía o no, pero igual va a migrar. Claro, así es. Quizá le respondemos y luego continuamos en el tema. No, indudablemente que en ese caso hay que seguir los procedimientos migratorios que establece la ley nicaragüense. Nicaragua ha sido un país razonablemente abierto a los modelos migratorios, pero con una estricta aplicación de la ley. Aquí hay cantidad de ciudadanos de otros países que están aplicando a un régimen de residencia, ¿verdad? Pero tienen que seguir todos los procedimientos establecidos por nuestra propia ley, ¿verdad? Desde el ingreso legal a Nicaragua y a partir de ahí ya visitar migración para iniciar los procedimientos relacionados con básicamente la residencia. Residencia y nacionalidad son dos conceptos distintos. Inclusive es interesante señalar que cuando el presidente Trump, volviendo al tema anterior, está hablando con las agencias de noticias, él señala que su preferencia es una residencia que les permita trabajar, pero no está hablando de una naturalización necesaria. En ningún momento. A eso queríamos llegar justamente a esa propuesta que conocimos recientemente, porque él está interesado en mano de obra barata de alguna forma que proceda de estos países, en personas a las cuales pueda controlar y en personas que generen, que aporten impuestos y no necesariamente que tengan ese acceso a obtener esa nacionalidad como antes había esa apertura. Así es. Totalmente de acuerdo. Entonces hay que separar bien las cosas, ¿verdad? Él está hablando de ingresos de ciudadanos de terceras naciones, pero es decir, con una finalidad muy clara de dedicarse al trabajo, de pagar impuestos, de obviamente respetar la ley, que es un deber de toda persona que ingresa al territorio de un tercer estado. También nos hemos enterado en esta semana de una importante noticia, y es que un secretario de justicia de Estados Unidos le mintió al Senado respecto a su vinculación con algunos funcionarios en Moscú. De alguna forma, todo este escándalo en torno a la personalidad de Donald Trump...